Como brincan y saltan por el tabla santo, por los mozos de la marranda, con el son de la cuerda ya bailan todo y así se forma el baile de tanta. Vaya brillo en la arena, no bailaremos el tambarillo, el otro es mejor. Marcaremos el tabla santo, hay con la púa, para no perdernos en la figura. Cuando bailes, mi niño, el tambarillo, el tambarillo, el tambarillo, ponle mucho cuidado para que no pierdas los calzoncillos, los calzoncillos. Para bailar, canterillo, hay que tener mucho salero, mucho salero. Y esta banda que salta, para no perderlo, para no perderlo, para no perderlo. Suena la luna, otro cantar, comienza el baile más popular. Un rey y la gran, nos acompaña, y así se forma una baranda. Bailemos juntos, con este sol, con un paso firme y resuelto. Como no sube nuestro folclore, todo rige el sol y tradiciones. Un rey y la gran, nos acompaña, y así se forma una baranda. Un rey y la gran, nos acompaña. Un rey y la gran, nos acompaña.